Hoy toca jugar al mejor juego de la galaxia Ok, acá estamos Jeje, jubibuy Acá se necesita un patrón de colores Una cinta La pongo Hola, mi nombre es Leif Piden Y yo soy el supervisor de innovaciones en la fábrica Playtime Co Si estás mirando esto, significa que estás hablando Por acá El tren Verde, rosa, amarillo, rojo Verde, rosa, amarillo Ahí estamos Otra cinta más Bueno, ahí está Dame el gato una vez, gracias Verá acá Perfecto Dale, uy Es el mismísimo El más hermoso, el más perfecto Acá no se puede enterar De hecho, aún no sé qué carajo se oculta acá La verdad que no tengo ni puta idea Uy, ya Cierto Es jubibugi, no es ese jubibugi Nada Por acá Y acá lo conecto al poder Ah, ahí está Jubibugi Ahora que no está jubibugi ¿Cómo voy a hacer para satisfacerme? ¡Ah! Huggy wuggy From Bayonetta at Huggles Ya sé que está esa cosa ahí ¿Por qué me asusto igual? Otra cinta más Eh, ¿dónde está la... estará acá? Voy a darlo a esto No sé por qué esta persona siempre se me coge la voz La XD supongo Listo Y sigue Y acá pongo todo Pac, 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 pac Dame mi puto a la pac Te amo ¿Por qué lo iluminado tanto parecía para Jesús? Listo Che, bueno, no sé dónde está el VHS amarillo ¿Dónde poronga está? ¿Qué dirá supongo? Me pregunto Easy, easy, easy Ay, cierto Odio esta parte con todo lo que tengo de alma Pero creo que me hago una idea de cómo va a ser esto Pasármelo tantas veces Dizo dire que literal Ni me acordarse de memoria Con ese puto puzzle Llegamos a la parte más divertida A ser un amigo Sí, la verdad que me haría falta Subimos por acá Tumba 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 Y Easy, easy, easy Tiene re fácil este juego AHH Listo, empezamos Ahí no me dice No te voy a dejarla Ahí está Es un gato, despeñando Dame la otra vez No me lo pongo Ahí está Es un gato, despeñando Estoy listo para esto Que buen tiempo para caminar por el barco estoy muy tranquilo pero que no Es hoogie boogie from planet earth hoogie boogie Se quedo mi grapa cae alrededor Odio esta parte porque esta demasiado bien hecha Puto hoogie boogie de los putos campones Puto hoogie boogie de los campones Ah ¡Corre! ¡Desgraciado! ¡Corre por la tranquilidad! ¡Alejate de mi hoogie boogie! ¡Pare! Puta 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 Mi hoogie boogie cae al vacio Porque siempre me pone mas tan tenso Si ya me se de memoria como funciona esta parte Porque me sigue dando tensión No, detente, atrás Sabes seguro, voy a proseguir Bajamos Vamos por un pasillo estupidamente largo Es un buen día para no despertar ninguna antidea diabólica con poder ilimitado Seré una pena que alguien lo haga No, no, no You opened my case You opened my case If you're not in